El primer trimestre de su vida del IVA cultural está finalizando y las industrias culturales coinciden en los efectos negativos del incremento de precios. Las artes escénicas han perdido más de un millón de espectadores respecto al año pasado y tan solo el cine ha conseguido salvarse por el estreno de películas taquilleras de gran éxito. En la calle hay tendencias de todo tipo. Nosotros sí que lo hemos notado, sobre todo porque muchas veces vamos a espectáculos infantiles y vamos los cuatro y sí, sí que nos ha afectado. Un poquito menos, un poquito menos porque ha subido un poquito, pero vamos, sí que intentamos ir sobre todo al cine con la PQ. Mucho menos. Antes íbamos una vez al mes creo y ahora no vamos, vamos a lo mejor cada dos o tres meses. Generalmente es económico, el teatro aquí es económico y no, no nos ha afectado en absoluto. Ahora mismo no, antes sí, pero desde que tenemos los niños no. Como muchas películas de vídeo en casa del videoclub, pero no, hace mucho que no. Ya un mes antes de que comenzara a aplicarse, la Unión de Asociaciones Empresariales de la Industria Cultural Española cifraba la pérdida en 43 millones menos de espectadores en el plazo de uno a tres años. Habrá que esperar ese tiempo para ver si se cumple, pero lo cierto es que si hay que consumir, preferimos hacerlo en otras cosas. Sí se nota, lo que pasa es que también sigue habiendo gente, yo creo que sigue habiendo gente en los teatros, sobre todo en Madrid, en musicales, en espectáculos más grandes, es difícil encontrar entradas a pesar de que hayan subido el IVA. Al que nos gusta el cine vamos al cine, pero yo creo que sí que la gente conforme está la economía se lo piensa un poquito más. Sí, quedarte en casa a lo mejor, una buena cena y tal, y eso mucho mejor que salir muchas veces. Hay otras prioridades, lógicamente, el ocio la gente lo restringe, no niega, es decir, sigue yendo, pero en vez de ir a lo mejor todos los fines de semana, pues lógicamente yo me imagino que lo hará en momentos contados, a lo mejor una vez al mes, dos veces al mes, cada uno según su economía. Yo prefiero irme a comer algo barato a los montaditos, o sea, prefiero antes irme a comer que irme al cine, gastarlo en caprichos, no, prefiero comer. La industria cultural teme que la subida del precio de las entradas cambie los hábitos de los espectadores. Gracias.